Víctor González ya me viene aquí a dar la lata Es momento que nos hables del discurso de Javier Mileia en el Foro de Naciones Unidas ¿Tengo que hacerlo de verdad? Bueno, pues ya que me lo pido Hice once pequeños cortes de la intervención Creemos en la libertad de expresión para todos Creemos en la libertad de culto para todos Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros Creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras Tiene que ser apoyada en los hechos Diplomáticamente, económicamente y materialmente De lo horroroso ridículo que hizo Javier Milei Lo siento Lo siento por Argentina Quiero mucho a los argentinos Tengo muchos amigos argentinos Fue mi amigo de gran parte del exilio argentino en México Les tengo aprecio, les tengo cariño Era fan de los de Quino y de Lutie, hombre Pero sí me da mucha tristeza Que alguien vaya y diga Miren, vengo a acusarlos de hacer algo que no están haciendo Y vengo a decir que están haciendo algo que no pueden hacer Porque no tengo ni la más lejana idea de cómo funciona esta organización Pero, como soy conspiranoico Les voy a contar esta historia Ay mamá Pues empecemos donde empezó don Javier Milei Para aquellos que no lo saben Yo no soy político Soy un economista Un economista liberal libertario Que jamás tuvo la ambición de hacer política Y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina A ver Tú no eras político Cuando decidiste Porque lo decidiste tú Ser candidato a diputado Y luego ser candidato a presidente Ya eras político Te conviertes en político Cuando entras en política Cuando haces política Como lo pone este Che, yo estaba en casa Llegaron unos tíos Tenés que ser presidente Que yo no quiero Tenés que serlo Boludo No hombre, no Ya con ese principio Hubo gente en la Asamblea General de las Naciones Unidas Que se La cosa empeora Quiero aprovechar Para con humildad Alertar a las distintas naciones del mundo Sobre el camino que están transitando hace décadas Y sobre el peligro que implica Que esta organización fracase En cumplir su misión original No vengo aquí a decirle al mundo Lo que tiene que hacer Vengo aquí a decirle al mundo Por un lado Lo que va a ocurrir Si las Naciones Unidas Continúan promoviendo Las políticas colectivistas Que vienen promoviendo Bajo el mandato De la Agenda 2030 Y por el otro ¿Cuáles son los valores Que la nueva Argentina defiende? La Agenda 2030 Promover políticas La ONU Es decir Tú tienes aquí A 193 países Y luego tienes a la ONU Y la ONU dice Tienen ustedes que hacer estas políticas Y los 193 países dicen Y llega mi ley y dice Vengo a advertirles lo que va a pasar Pues no El resultado fue que pasamos De tener dos guerras mundiales En menos de 40 años Que en conjunto se cobraron Más de 120 millones Se contó mucho la historia De las Naciones Unidas Porque dijo que su mayor logro Es por supuesto La declaración de los derechos humanos Y luego se dedicó a decir Que se estaba infringiendo La declaración de derechos humanos Lo cual es una fantasía Pero bueno ...de vidas A tener 70 años consecutivos De relativa paz Y estabilidad global Bajo el manto De un orden Que permitió al mundo entero Integrarse comercialmente Competir y prosperar Porque donde entra el comercio No entran las balas Decía Bastiat Aquí sí Yo francamente Me bajaba Por esto Mira El señor Millet Se olvida De las guerras comerciales De los enfrentamientos Por la ruta De las especies Las guerras comerciales De las ciudades italianas Del medievo Que luchaban por dominar El comercio En Levante Los enfrentamientos Y brutalidad Colonial De los países bajos Y de España En el control De las indias occidentales La guerra entre Inglaterra Y Holanda En el siglo XVII La guerra de Crimea La guerra ruso-japonesa La guerra de los huércitos En Sudáfrica La guerra del opio Donde el Reino Unido Reclamaba el libre comercio De la droga Las guerras de la United Fruit En Centroamérica Y muchos más En palabras de Clinton It's the economy stupid Es la economía Y que no lo sepa Un economista El señor se olvida Y siendo el liberal libertario Como se define Él se olvida De que el propio Adam Smith Que viene siendo Como el dios mayor Del panteón Libertarianote Advirtió Y leo El comercio Puede alentar guerras Facilita el financiamiento De las guerras Mediante deuda Y fomenta La disposición De los intereses comerciales A ampliar sus mercados Aumentando el número Y duración De las guerras O sea Que no es cierto Que cuando hay comercio No hay balas Porque entonces No habría balas Continúa Una organización Que había sido pensada Esencialmente Antes Como un escudo Para proteger El reino de los hombres Se transformó En un leviatán De múltiples tentáculos Que pretende decidir No solo Que debe hacer Cada Estado-Nación Sino también Cómo deben vivir Todos los ciudadanos Del mundo Así Es como Pero ¿A usted le ha ido a decir Cómo tiene que vivir la ONU? No recibió el WhatsApp Nada, nada Tiene que haberlo recibido Le dicen Cómo tiene que vivir Pasamos de una organización Que perseguía la paz A una organización Que le impone Una agenda ideológica A sus miembros La agenda Ha sido reemplazado Por un modelo De gobierno Supranacional De burócratas internacionales Que pretenden Imponerle a los ciudadanos Del mundo Un modo de vida Determinado Lo que se está discutiendo Esta semana Aquí en Nueva York En la cumbre del futuro No es otra cosa Que la profundización De ese rumbo trágico Que esta institución Ha adoptado La profundización De un modelo Que en palabra Del propio secretario De las Naciones Unidas Exige definir Un nuevo contrato social A escala global Redoblando los compromisos De la agenda 2030 Un gobierno Gobierna No solo manda Sino que hace lo que hace usted Manda a la policía Que le den la cabeza A los que no hacen Lo que el gobierno Dice que hay que hacer Impone impuestos Establece instituciones Que funcionen En el territorio En el que gobierna ¿Cómo es que la ONU Va a hacer eso? Para empezar La agenda 2030 Y hemos dedicado Tres vídeos aquí La agenda 2030 No es lo que dicen Esta rumpla de locos Sobre todo Porque la agenda 2030 No la inventó la ONU Se desarrolló A lo largo de años De estudios De investigadores Y representantes De todos los países Y cuando se tuvo Un documento Con el que todos Estaban de acuerdo Los 193 países Votaron en favor De la agenda 2030 Pero Si tú lees La agenda 2030 Cosa que por supuesto Aquí El señor de la motosierra No ha hecho Verás que te dice Que la consecución De cada uno De los objetivos Que ustedes Han acordado 193 países Tendrá que llevarse a cabo Pues de la forma En que cada uno De ustedes Decida en su país Porque para eso Son ustedes Países soberanos De eso No se enteró Mi ley La agenda 2030 Aunque bien intencionada En sus metas No es otra cosa Que un programa De gobierno Supranacional De corte socialista Que pretende resolver Los problemas De corte socialista ¿Sabe usted Qué es el socialismo? Porque hay varias definiciones Depende Si usted es marxista El socialismo Es lo que otros Llamamos comunismo Si usted es socialdemócrata Como yo El socialismo Es lo que llamamos La socialdemocracia Ninguno de los cuales Es un gobierno De la ONU Modernidad Con soluciones Que atentan Contra la soberanía De los estados-nación Y violentan El derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad De las personas No No tiene idea De cómo funciona La ONU De cómo funcionan Las dependencias De la ONU Que no mandan Nada Y precisamente Porque no mandan Pasan cosas Como las que hablaremos Después Es una agenda Que pretende Solucionar la pobreza La desigualdad Y la discriminación Con legislación Que lo único Que hace Es profundizarla No La agenda No legisla La agenda Pone metas Y dice Que cada país Que ha acordado Asumir estas metas Porque votó Y la democracia Luego no les gusta Tanto Cada uno de los países Lo hará como quiera Porque es soberano No hay una legislación Emanada de la ONU ¿De qué hablas Javier? Porque la historia Del mundo Demuestra que la única Manera de garantizar La prosperidad Es limitando El poder del monarca Garantizando La igualdad Ante la ley Y defendiendo El derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad De los individuos No, no dice eso De hecho Cuando dicen Del derecho a la vida Generalmente Se refieren A las campañas Antiaborto De la otra derecha En la cual milita Aunque no quiera A reconocerlo Javier Milei Pero cuando Hemos analizado La agenda 2030 Aquí Vemos que Uno de los puntos Clave es El buscar Las formas Para que no se tenga Que recurrir al aborto Entonces Laje y Milei Y esta gente Dice que es pro-abortista Y tú dices No, pero es que Este escrito aquí Es otra cosa Y es lo que se les dice A los países Pues ya se pusieron De acuerdo en hacerlo Pues ahora haganlo Cada quien como quiera No tiene idea Ha sido precisamente La adopción De esa agenda Que obedece A intereses privilegiados El abandono De los principios Esbozados En la Declaración Universal De Derechos Humanos No hay nada En la agenda 2030 Que vaya en contra De la Declaración Universal De los Derechos Humanos Es una fantasía Trompista Las Naciones Unidas Lo que tergiversó El rol De esta institución Y la puso En una senda equivocada Sí Así Hemos visto Como una organización Que nació Para defender Los Derechos del Hombre Ha sido una De las principales Propulsoras De la violación Sistemática De la libertad No es cierto Como por ejemplo Con las cuarentenas A nivel global Durante el año 2020 Y que debería ser Considerado Un delito De lesa humanidad Perdóneme usted La ONU Declaró Decretó Las 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 El confinamiento Y porque muchos países No hicieron caso La ONU Obligó Al confinamiento En la pandemia La OMS Recomendó Cosas Pero es Es eso Recomendaciones La Organización Mundial De la Salud No tiene un cuerpo Militar Que te obligue Obligue a los países A hacer Es una Conspiración Es un nivel De conspiranoia Y de De falta De comprensión Del mundo En el que vive Que sería alarmante En cualquier persona Como nuestra Querida senadora Pero que en un presidente Y un economista Es de locos Es absolutamente De locos En esta misma casa Que dice Defender los derechos Humanos Han permitido El ingreso Al Consejo De Derechos Humanos A dictaduras Sangrientas Como la de Cuba Y Venezuela Sin el más mínimo Reproche En esta misma casa Que dice Defender los derechos De las mujeres Permite el ingreso Al Comité Para la Eliminación De la Discriminación Contra la Mujer A países Que castigan A sus mujeres Por mostrar la piel Sí Es una tragedia Que Cuba Está en la Comisión De Derechos Humanos Sí Y sí Que en la Comisión De Igualdad Este Irán O Afganistán Pero este Personaje No sabe Que esas Esas participaciones El que estén En esos países En esas comisiones Es debido a un voto Secreto Que se lleva a cabo Entre los 193 Países Que conforman La Asamblea General Tu problema No es con la ONU Pelucas Tu problema Es con los 193 Países La mayoría De los cuales Votaron Porque Cuba Estuviera en la Comisión De Derechos Humanos Eso es lo preocupante O que Afganistán Estuviera en la Comisión De Igualdad Pero lo han votado No es La ONU Aquí a escondidas Ajá Voy a poner a Cuba Ajá O sea Es una visión Tan Profundamente infantil En esta misma casa Sistemáticamente Se ha votado En contra del Estado De Israel Que es el único País de Medio Oriente Que defiende La democracia liberal Espera Sí Pero se ha votado ¿Qué querías? Que no voten Se ha votado En contra de Israel Tu problema Es contra los que votaron No con esta casa Que no existe Más que Para hacer la voluntad De los 193 O de la mayoría De los 193 Es alucinante Tampoco la organización Ha cumplido Satisfactoriamente Su misión De defender La soberanía Territorial De sus integrantes Como sabemos Los argentinos De primera mano En la relación Con las Islas Malvinas O sea La ONU Tendría que garantizar La integridad Territorial De todos los países Y sus reclamaciones Territoriales De todo tipo ¿Con qué? Con su ejército No existe No existe Ni existió Para meterte en casa Durante la pandemia Ni existe Para defender Las Malvinas O Falkland De veras ¿Creen ustedes Que no había gente Gente que sabe De qué va la cosa Descojonada De la risa En las Naciones Unidas En la Asamblea General Estaba medio vacío Pero los que estaban Se divirtieron Una organización Que en vez de enfrentar Estos conflictos Invierte tiempo Y esfuerzo En imponerle A los países pobres Que como y deben Producir Con quién vincularse Qué deben comer Y en qué creer Como pretende dictar El presente Pacto del futuro Perdón Este aquí Me cambió Me cambió El letrero No Simplemente no es así Pero es que ahora Está metido Con el pacto del futuro Que es para donde Iba todo esto ¿Qué es el pacto del futuro? Bueno Un pacto que Acaban de acordar Los 193 países Que conforman La Asamblea General Que es un Larguísimo texto Que no he acabado De leer Que incluye Un compromiso Para ir más rápido Hacia los objetivos Del desarrollo sostenible La Agenda 2030 Y el Acuerdo de París Sobre Cambio climático Para no morirnos Si era ese Por ese apego A la vida Que los seres humanos A veces tenemos En exceso Habla de Abordar Las causas fundamentales De los conflictos Y acelerar Los compromisos Con los derechos humanos Incluidos los de las mujeres Eso es lo que dice El pacto del futuro Incluye dos documentos Anexos El impacto Digital global Que busca Entre otras cosas Segurar La inteligencia artificial Que es peligrosa Por razones distintas A las que usted cree Podemos hablar luego Y la declaración Sobre las generaciones Del futuro Que promueve Que la toma De decisiones Nacional e internacional Se enfoque En garantizar El bienestar De las generaciones Por venir Que malos Que malos Que antilibertad Nosotros en Argentina Ya hemos visto Con nuestros propios ojos Lo que hay al final De este camino De envidia Y pasiones tristes O sea claro Si Argentina Que no fue un país socialista Pero que fue un país Gobernado Por una demagogia Nacional Populista Peronista De gente Más o menos De la izquierda De la Del socialismo Latinoamericano Del siglo XXI Luego dice Vileca Durante más de un siglo Creo que El socialismo Del siglo XXI No se inventó Hace un siglo Pero déjalo En Argentina Ya lo vieron Y como la ONU Quiere convertir A todo el mundo En ese Mundo peronista Kirchneriano Pobreza Embrutecimiento Anarquía Y una ausencia Fatal de libertad A mi me encantan Los que hablan Dicen que no había libertad Y luego ellos Ejercieron su libertad Para hablar Ejercieron su libertad Para decidir Ejercieron su libertad Para presentarse Como candidatos Y la gente Ejerció su libertad Para votarlos Y entonces dicen No hay libertad Entonces que Te obligaron Los obligaron A votar por ti Y termino Sepa también Que la Argentina No acompañará Ninguna política Que implique La restricción De las libertades Individuales Del comienzo ¿Qué libertades? La violación De los derechos Naturales De los individuos Cuidado Aquí ya pasamos A los derechos Humanos A los derechos Naturales El derecho Natural Es un argumento Religioso Lo sabe usted El derecho Natural No tiene nada Tiene que ver Que ver con los derechos Humanos Que fueron proclamados En la declaración Universal De los derechos Humanos De 1948 Pero que se empiezan A desarrollar Apenas En la ilustración A finales Del siglo XVIII Que no tiene nada Que ver con el derecho Natural Porque recuerde usted Que era derecho Natural de los reyes El gobernar No importa Quien la promueva Ni cuánto consenso Tenga esa institución Ahí tenemos La visión democrática De mi ley No importa Cuánto Consenso Tenga Yo me opongo La democracia Por esta razón Queremos expresar Oficialmente Nuestro disenso Sobre el pacto Del futuro Firmado el día domingo Total Que los que protestaron Finalmente Por el pacto Del futuro Fueron Irán Rusia Corea del norte Y Argentina Al final Curiosamente Irán Rusia Y Corea del norte Finalmente Se adhirieron Aunque sea de boquilla De aquí para afuera Al pacto Introdujeron Unas enmiendas Que los demás Dijeron Que no Les aprobaban Y entonces Lo aceptaron Excepto Argentina ¿Qué más puedo decir? No sabe lo que es la ONU No sabe cómo funciona la ONU No sabe cómo funcionan Las votaciones Dentro de la ONU No sabe cómo funcionan Las instituciones Que existen Dentro de la ONU La UNESCO La FAO La ONU La ONU Etcétera Etcétera No tiene puta idea Y por supuesto No ha leído La Agenda 2030 Se la contó Laje Yo estoy seguro Que se la contó Laje A quien ya pusimos verde Cuando hizo Cuando hizo su presentación Sobre la Agenda 2030 Y aquí comentamos La sarta de barbaridades Y tonterías Que dijo Desde una Ya no sé si Desde la ignorancia Desde la mala fe O un sano Un sano cóctel De ambas Esto es pues Lo que el señor Milley Hizo a nivel ridículo En la ONU Y querían que lo comentara Y ya lo comenté Y ahora Ahora quien me quita El dolor de hígado Y ya no sé si Mira Y ya no sé si O un sano Y ya no sé si Questa